y yo puse un post no me acuerdo creo que lo puse en la página mía de facebook boxeo de altura que o no me acuerdo donde o aquí en youtube que él está pelando a su amigo el tiempo y hubo quien me dijo no es ya el tiempo ya no es amigo de él el tiempo ya no es amigo del tiempo me decía no el tiempo fue amigo de canelo cuando lo usaba para pelear con los viejos que alargaba el tiempo para que los viejos se pusieran más viejos bueno hasta cierto punto y voy a discrepar ahí porque ahora en el caso benavides fíjense puede ser una estrategia de canelo álvaro y su equipo es cierto que benavides es más joven a medida que pasa el tiempo a medida que pasa el tiempo canelo va a estar más viejo y benavides en su prime pero no el ello digo que él es aliado el tiempo porque el tiempo con canelo se deja el tiempo se de él lo alarga a su conveniencia bien cuál es la ventaja de alargar el tiempo con benavides aquí no que se ponga viejo pero ya llegará el momento mientras más tú estires el tiempo para una pelea con benavides benavides cada vez más se le va a ser más difícil hacer el peso llegará el momento ya que benavides no pueda y a lo mejor hoy no en septiembre tampoco pero ya para el año que viene no va a pelear con benavides en diciembre del 2024 de aquí allá benavides ya no puede hacer el peso ese benavides ha tenido problemas con él y esa puede ser la estrategia de canelo álvaro alargar el tiempo para ver hasta cuándo hasta cuánto tiempo benavides se puede mantener haciendo peleas en 168 libras nadie sabe eso son estrategias internas que a veces uno no se ni se las imagina